...con cercana, demostrando su destreza en el uso del machete, lo que causó terror en las filas francesas. Con esta acción, se causaron bajos sombrados suavos, que prendieron la retirada hasta su base de partida en Rancho Oropeza para reorganizarse. Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! El comandante francés, sorprendido el comandante francés por el fracaso, ordenó un segundo atalto con solo dos columnas reforzadas, quedando de la siguiente manera. La columna de la derecha, con el primer batallón de suavos en primer escalón y el segundo escalón, el primer batallón de infantería de marina.